Buenas tardes, aquí Pulso Informativo, Robolfo Lara, soy Jorge Manco Saconetti, estamos aquí en Radio Moderna, Radio Papá, para comentar las noticias económicas y políticas más importantes. En el diario gestión, las exportaciones totales alcanzarían nuevo récord histórico en el presente año. Vamos, se estima que vamos a sobrepasar los 52 mil millones de dólares de exportaciones y el crecimiento de las exportaciones no tradicionales, es decir, las exportaciones industriales, semi-industriales, van a alcanzar un nivel aproximadamente de 15 mil millones de dólares frente a las exportaciones tradicionales que superarán, pues, es los 45 mil millones. En la práctica, esta entusiasta noticia del Ministerio de Economía y Finanzas y Comercio Exterior oscurece, traslapa, tal vez, una de las graves características de la economía peruana, somos exportadores de materias primas, básicamente mineras, sin mayor valor agregado, con poca relación con la industria, y esto, si bien es cierto, estamos aprovechando la bonanza de precios a nivel internacional, no es bueno para el país, será bueno para las empresas mineras, las empresas exportadoras, que tienen una serie de beneficios, una serie de beneficios tributarios, afecto a rastre de pérdidas, devolución del IGB, depreciación acelerada, pero que esos beneficios no los tienen las empresas que operan en el país a nivel local, pero el nuevo récord histórico de las exportaciones, y sobre todo mineras, no va a alcanzar lo del 2011-2012, que fue la bonanza, pero no deja de sorprender, porque no aprendemos la lección. El Perú, todo el siglo XX, ha sido exportador de materias primas, básicamente cobre, harina y pescado, ahora tenemos gas natural, petróleo residual, petróleo pesado, y en la práctica, igual que Chile, exportamos aproximadamente el 85% de nuestras exportaciones son materias primas. Ese 85% tendría que ser transformado, tenemos que apostar por las políticas de valor agregado, las políticas industriales, exceptuando Brasil, que es el único país de América Latina donde las exportaciones manufactureras, industriales, son mayores a las exportaciones tradicionales. Australia, que es un país que también exporta materias primas, el 60% de sus exportaciones son materias primas, son productos mineros, es un país que tiene menos habitantes que el Perú, es un país continente, exporta cobre, exporta hierro, exporta gas, pero lo que no nos dicen los medios de comunicación es que los grupos, las empresas, hay más de 200 empresas australianas de grupos empresariales fuertes que en la práctica controlan la minería, controlan esta exportación y el excedente, el valor agregado, el valor nuevo, se queda en Australia o vuelve a Australia. No es como en el Perú, en el Perú las empresas transnacionales tienen la presencia protagónica, llámese Antamina, llámese Cerro Verde, llámese Yanacocha, llámese Sáudder Perú Corpe Corporation, llámese Tintay Antapacay, llámese Chugán, son empresas transnacionales que exportan a su matriz, o sea, la hija le exporta a la mamá o la anchoveta le exporta al tiburón, es decir, son empresas subsidiarias de grandes transnacionales que tienen un peso mundial y por eso el excedente, el valor agregado, el valor retenido, no se queda en el país como en Australia o Canadá, se va para afuera. Por eso que el hecho que las exportaciones, es decir, los ingresos de exportación aumenten de manera significativa en el 2018, no significa que la mayor cantidad de esos ingresos de exportación se queden en el país, se quedarán en el país si es que existe o supuestamente debiera haber una política deliberada de los gobiernos para hacer que los productos mineros se industrialicen, para que en lugar de exportar oro como concentrado, exportemos como Italia, joyería, ¿no? Italia no produce una onza de oro pero sin embargo compra al mercado mundial 500, 600 toneladas de oro y las procesa, las manufactura en joyería, en artesanía, en bisutería, es decir, transforma el oro que compra al mercado en producto masivo manufacturero. la misma Corea del Sur un país que es 10 veces más pequeño que el Perú con 53 millones de habitantes es la onceava potencia económica industrial tiene un ingreso per cápita de aproximadamente 30 mil dólares mientras en Perú bordeamos los 10 mil es decir, nos supera tres veces en los años 70 Corea del Sur estaba por debajo del Perú el Perú exportaba sobre 200 millones de dólares y Corea del Sur 50 hoy día Corea del Sur exporta por encima de los 400 mil millones de dólares y nosotros no superamos los 52 mil 55 mil millones de dólares ¿cuál es la elección? tuvimos al embajador de Corea del Sur en la Universidad de San Marcos en la Facultad de Economía donde fue reconocido académicamente y ¿qué decía el embajador de Corea del Sur el principal activo el principal activo que tienen las empresas en Corea del Sur son los trabajadores pero sin embargo aquí en nuestro país los trabajadores son la última rueda del coche y tan es así que empresas importantes como Bacos y Johnson que pertenecen a grandes transnacionales le sustraen le enajenan las utilidades de los trabajadores no solamente en el caso de Bacos es también el caso de Corporación Linder es el caso de las empresas mineras como Minera Poderosa Minera Chinalco Minera Corona en el caso empresas industriales como Protisa que produce los papeles Tisue papeles higiénicos papeles para este papeles higiénicos en general entonces hay una política deliberada por eso que en el Congreso se va a organizar un evento para ver específicamente el tema de la participación de las utilidades donde por diversos mecanismos por ejemplo hemos visto la semana pasada como la transnacional AMBEC AMBEC tiene el monopolio de la cerveza porque no solamente procesa la cusqueña la erquipeña la cristal la pilsen la san juan medidas bebidas como este guaraná y todo lo demás una empresa que ha incrementado sus ingresos ha incrementado su patrimonio sus activos pero sin embargo en 2016 producto de la compra de Zack Miller la competencia se ha convertido en un monopolio y este monopolio actúa como tal crea empresas ficticias empresas que subsidiarias que en la práctica no tienen ni 5 10 trabajadores y a través de estas empresas le transfiere patrimonio le transfiere cuentas por pagar y esto hace que en la práctica estas empresas resten pues no solamente los impuestos que debe percibir el Estado sino también la participación de los trabajadores estamos pues ante una situación crítica a nivel de los trabajadores que el crecimiento de la economía el crecimiento de los ingresos el crecimiento de las exportaciones el crecimiento de las utilidades no llega a los trabajadores estamos comentando acá con el amigo Aguilar ¿no? ¿qué tal doctor? ¿qué tal? estas exportaciones hay un récord histórico en el presente año hay bonanza de las empresas pero esa bonanza no se traduce en los trabajadores ¿cuál es tu opinión? sí, efectivamente buenas tardes ante todo amigos de Pulso Informativo aquí por Radio Moderna a las 9.30 de la amplitud modulada y también estamos en www.moderna.radiopapa.com.p efectivamente acá con el doctor Saconetti viendo el tema este de las que efectivamente se ha reflejado esto incluso en las cifras de crecimiento de este mes pero lamentablemente como usted dice doctor no se traduce eso en la figura de los trabajadores ¿no? los trabajadores siguen siendo estando con el mismo sueldo y no participan cuando la ley a veces tiene que los obliga a participar dentro de lo que son las las ganancias de fin de año pero lamentablemente pues la ley aquí se hace y no se respeta ¿no? estamos viendo varias no solamente en el sector exportador el sector textil también está subiendo vemos que con este afán pues el tema también del mundial el sector exportador en el tema textil ha abarrido récord de récord en estos 3-4 meses en este primer semestre ¿no? del año pero lamentablemente solamente es un pequeño grupo el que se beneficia de todas estas ganancias se podría decir ¿no? claro un mecanismo que tienen las empresas para poder de una otra manera como tus crecientes utilidades porque se supone que mayores ingresos mayores utilidades ¿qué es lo que hacen las empresas? estoy tomando como referencia el caso Bacos y Johnson mire usted doctor la cantidad de empresas relacionadas y subsidiarias que se crean ¿no? tienes la Bacos y Johnson tienes AB Invec tienes Sauder Inversiones Zack Miller Bavaria Industria Gráfica Diblo Corporativo Constancia Inversiones Bolivianas Grupo Holding Rastrac ¿no? y así sigue la lista ¿no? una serie de empresas San Juan Institutora Coronel Portillo Transporte 77 Naviera Oriente Inmobiliaria Club Sporting Cristal yo no creo que usted sea en el Sporting Cristal hasta las venas ¿usted se echó frío? ya me retiro del programa Inmobiliaria ID Bacos Marcas y Patentes esta empresa Bacos y Marcas y Patentes no existía en el 2016 se crea en el 2017 con menos 10 personas y sin embargo se le paga 700 millones de soles ¿no? este Bacos servicios ventas entonces esta es la forma esto que ocurre como diluyen como diluyen el capital como diluyen el capital le sacan la guaracha al estado con un menor impuesto en la renta y de pasarela se llevan a los trabajadores y pagan menos utilidades así es es más este hay algunos trabajadores que están en estas empresas cuando deberían de estar en las otras les pagan a veces las compensación de tiempo de servicio adelantadas y le dicen oye pásate a la otra empresa que sigues trabajando en Bacos porque este es parte de la corporación pero ya no tienen la participación que deberían de tener como si fueran en Bacos esa es otra de las formas claro en lugar de pagarle 10% de participación le pagan 5 porque hay servicios así es porque estás en el otro no pero te dicen no estás en Bacos este es parte del grupo Bacos hay la gente a veces o por temor a que te despidan o por temor de que salga de quedarte sin trabajo lamentablemente se van a estas empresas que son las mismas subsidiarias tercerizan a veces el nombre y finalmente se diluye las ganancias de fin de año y los costos laborales en estas empresas son mucho más baratos que las antiguas empresas porque te contratan incluso bajo otro régimen efectivamente esta realidad de una u otra manera el ministro de trabajo Cristian Sánchez tiene conocimiento porque en algún momento ha sido asesor laboral y me dicen los duendes doctor no sé qué información tendrá que va a haber cambios ministeriales en julio y supuestamente se está filtrando por ahí que la CONFIEP estaría pidiendo su cabeza entre otros ministros estamos hablando también del ministro de Energía y Minas que no sabe no opina no responde es más ni lo conozco primera vez la verdad doctor primera vez este y en el gabinete pasado mire que nosotros estamos metidos en política o conocemos del ambiente político no sabemos ni los nombres de los ministros por ninguno del otro lado por ningún lado aparece algún tipo de ministros algún tipo de nombre mire ha salido por ejemplo la noticia ahora última que Pedro Pablo Kuchiski había dado estos cerros a una empresa canadiense de explotación minera en concesión recién se sabe y el ministro de Energía y Minas no ha salido a decir esta boca es mía esa es en Cusco claro ese atractivo turístico de esa montaña lo han nombrado de nueve colores de siete colores si 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 es verdad pero ni siquiera han salido o sea en una reacción política rápida en cualquier gobierno creo yo que el llamado a decir o a salir a declarar por ejemplo en este tema específico debería ser el ministro de Energía y Minas desaparecido el ministro claro lo que pasa es que el ministro es un ministro de perfil bajo es un ministro que ha sido gerente legal tanto de la empresa minera Milpo este cuando Milpo lo compran los capitales brasileños tuvo que salir fue gerente en la sociedad de minería y petróleo también no tuvo más de un año año y medio y en la práctica es un ministro que tiene tal vez como único activo la amistad con el presidente del consejo de ministros Villanueva pero así no se puede gobernar no definitivamente doctor vámonos a una brevísima pausa comercial y continuamos con Pulso Informativo buscas lo mejor para tu hogar en Plaza Hogar podrás elegir diseñar y plasmar todas tus ideas todo lo que soñaste está en Plaza Hogar diseños exclusivos y precios sin competencia cómprale al Perú ven a Plaza Hogar la emoción de encontrar lo mejor para tu hogar avenida Angamos este 1551 Surquillo Palabra de Maestro Revista de Educación y Cultura de Derrama Magisterial cumple 20 años actualización pedagógica educación cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país fuente de consulta académica entrega gratuita en las oficinas de Derrama Magisterial a docentes asociados pídela viene con CD homenaje al maestro revista palabra de maestro desde hace 20 años los que educan nos leen los maestros de la Universidad Peruana Simón Bolívar que ofrecen estudios de calidad a tu alcance visítanos en Avenida Brasil 1228 Pueblo Libre teléfono 743 7901 anexo 129 y 130 Universidad Peruana Simón Bolívar www.usb.edu.p educación de calidad a tu alcance de Universidad Simón Bolívar Atentos a la hora 4 con 18 minutos y continuamos con su programa Pulso Informativo acá con un personaje de lujo que ya lo han visto usted en varias entrevistas económicas y entrevistas de ámbito todo lo que tiene que ver con la economía con hidrocarburos que es la especialidad del doctor Jorge Manco Zacconetti y tenerlo acá pues es un verdadero lujo bueno doctor estábamos hablando de este tema de Bacus y no solamente es Bacusa es la otra empresa grande que está aquí en el Perú que también tiene varias de estas cosas son Linde Linde los hermanos Añaños claro Añaños Añaños Gloria el grupo Gloria igualmente el grupo Gloria efectivamente casi todas las grandes empresas hacen esto de brindarse Grañe Montero Grañe Montero Grañe Montero en su nómina no parece casi que más que 600 trabajadores pero tiene todas las obras principales del país ¿por qué? porque sectoriza terceriza es más lo que me decían en Grañe Montero es que Grañe Montero con la experiencia con el perfil que tiene pues gana las grandes y también obviamente ahora se ha descubierto con los arreglos bajo la mesa que gana las grandes obras del país pero finalmente ellos son el cascarón y tercerizan finalmente a las otras empresas si una obra cuesta 100 la mandan a hacer por 50 y sin hacer nada prácticamente se iban al 50% de una obra bueno así así funciona esto porque dicen esa es la ley echa la trampa lo cual no debería de ser así pero habría que abrir alguna reformulación alguna diagramación para justamente estas empresas que no guarden algún vínculo ni laboral ni administrativo con estas corporaciones ¿no? finalmente bueno doctor también tenemos acá a la mano que se está justamente a colación creo de esta última no sé si será cierto usted lo puede desmentir Pedro Pablo Kuchis que había renunciado el día 13 no recuerdo bien la fecha y el último día firme pero no lo que nos han comentado es más grave que él se regresa a su casa él se retira de palacio de gobierno justamente al mediodía yo ese día estuve en el congreso de la república tuve una ceremonia hablando con el presidente del consejo del congreso Luis Galarreta me dice oye parece que no le digo ya están recogiendo las cosas de Pedro Pablo se está yendo ¿estás seguro? sí le digo esa es la información que tengo bueno habrá sido el mediodía y la carta la mandan a las 2 de la tarde la carta de renuncia 2 y 15 exactamente por mesa de partes ingresa la carta de renuncia Pedro Pablo pero en la tarde Pedro Pablo se ha retirado al mediodía dejó la carta firmada incluso el mensaje lo deja grabado el mensaje a la nación con todos sus ministros lo deja grabado y va hasta su casa y de su casa a las 4 de la tarde lo han hecho regresar a palacio de gobierno a firmar estos decretos tú lo del Zócalo Continental los cuales otorga a 3 o 4 empresas son 4 o 5 lotes son 5 lotes a una misma empresa 5 lotes de explotación aquí en el Zócalo Continental en la playa norte del país sin más ni menos por creo que 20 o 30 años claro no efectivamente bueno hoy día para regular eso bueno y el presidente creo que ha desconocido esos decretos supremos el actual como es la figura la figura es que allí juega un papel protagónica la embajadora del Perú en Gran Bretaña ah nuestra la ex ya no es embajadora bueno efectivamente la ex la es embajadora de la puente de la puente Susana de la puente Susana de la puente exactamente a través de ella se contacta hay una empresa eh grandeza que es Tuloc que quería invertir 220 millones de dólares es cierto que hicieron la la petición ¿no? hacia octubre del año pasado Perú Petro en su poder discrecional ¿no? les otorga les asigna cinco lotes petroleros este el Z65 66 67 y otros más que van desde Chimbote hasta Tumbes ¿no? en alta mar aguas profundas es verdad pero ¿qué pasa? que como ha sido una digamos una medida prácticamente falta falta de transparencia a tal punto que la propia Contraloría cuando fue el señor Contralor al Congreso de la República se tuvo que reconocer que en 20 días en 20 días la la gerencia de responsabilidad social de Perú Petro tuvo que hacer 28 audiencias públicas o sea que esas audiencias públicas fueron pues en el escritorio o sea fueron prácticamente para la exportación o sea fingidas ¿no? porque y de ahí que la el malestar la protesta de los trabajadores pesqueros sobre todo en la zona de Paita Sechura Talara que allí hay una industria muy interesante de exportación sobre todo de mariscos y de pescados blancos que se exporta a los Estados Unidos se exporta a Europa las conchas de abanico por ejemplo ¿no? así había hay una playa de Colán usted encuentra las conchas de abanico pero claro es una explotación industrial las conchitas de palabrita esas que acá no hay entonces hubo un movimiento una protesta ¿no? entonces que provocó interrupción de las de la Panamericana y todo lo demás y el gobierno se vio sometido a una presión social más el apoyo de congresistas del fujimorismo de la bancada mayoritaria por el cual en la práctica se vio forzado a derogar los decretos más no anular el proceso en sí o sea que la cosa sigue caminando entonces ¿por qué? lo que el ministro ha dicho se anula se derogan los decretos pero la petición sigue en curso y lo que va a hacer es subsanar las insuficiencias lo que dejó de hacer Perú Petro que básicamente se relaciona con la consulta previa es decir con el trabajo explicativo de los trabajadores pesqueros de que los hidrocarburos y la actividad pesquera pueden ir juntos digamos ¿no? lo cierto y evidente es que a 5 millas de la playa hacia el mar no debiera aceptarse ningún tipo de actividad y eso yo lo comparto pero no nos olvidemos que en Talara en Peura en general en Peura ya existen dos actividad petrolera existen 80 plataformas 80 plataformas ¿no? que en la práctica se extrae petróleo de los años 50 del siglo pasado desde la época de la Belco ¿no? hasta hasta ahorita ¿no? Belco Petrobar Petrotech hoy día Sabia y en Tumbes existe una empresa petrolera que es BPZ que extrae petróleo 3.000 4.000 barriles al día de alta calidad y la actividad pesquera no se ha afectado es más el canon pesquero ¿no? representa un monto pues de 3 millones de soles ¿no? al año en promedio y el canon petrolero versus el canon petrolero el mejor momento significó para Peura 600 millones de soles y el año pasado con caída 300 millones de soles esto también por el precio del barril claro por el precio del barril y por la jada de producción pero en todo caso cuando uno conversa con los trabajadores dice la actividad pesquera genera 15.000 puestos de trabajo directos e indirectos mientras la actividad petrolera es una actividad digamos este fija especializada claro especializada con digamos muy pocos trabajadores en una plataforma marina a lo mucho hay una cuadrilla de 15 trabajadores ¿no? entonces 15 trabajadores por 12 horas de trabajo en el turno 24 tienes 30 trabajadores por por día por plataforma tienes tú 80 plataformas multiplique usted ¿no? 80 por 30 esa es la actividad ¿no? entonces de ese punto de vista en el bar son criterios que hay que tener en cuenta pero lo importante es generar riqueza importante es generar empleo importante es generar impuestos y esto creo yo que tiene que resolverse con racionalidad ni lo uno ni lo otro tiene que cumplirse el debido proceso no puede hacerse al caballazo puede fomentarse la inversión sin responsabilidad social y el propio ministro ha reconocido ¿no? tenemos que este subsanar ¿no? las insuficiencias del organismo promotor de los contratos Perú-Petro que dicho sea de paso es como la caja desastre porque Perú-Petro en realidad es un desmadre Perú-Petro si uno hace la historia de Perú-Petro es la historia de la vergüenza en el país claro y esto se refleja porque no tenemos una adecuada ley de explotación una adecuada ley de la industria de hidrocarburos creo que tenemos una antigua que se basaba en años atrás donde prácticamente el estado queda totalmente desguarnecido había una propuesta que hizo el gobierno de Pedro Pablo tratar de modernizar esta nueva ley de hidrocarburos que se le llamó ley de hidrocarburos creo que la enviaron al Congreso a la ley a la Comisión de Energía y Minas esto era cuando Cayetana Aljovín era la ministra de Energía y Minas pero ahí se quedó el tema un poco y no sabemos qué es lo que ha pasado esta norma tenía 79 artículos recuerdo yo en la cual se hacía una serie de modificaciones a los articulados de la anterior ley y que derogaban algunos fortalecían implementaban otros modernizando porque recordemos doctor que esta ley de hidrocarburos es muy importante nosotros solamente estamos esperanzados en nuestra actividad económica metalúrgica minera y nada más también en los hidrocarburos nosotros tenemos un espacio grande y justamente el tema por ejemplo en el zócalo continental es muy poco lo que sea lo que sea explotado vámonos a una brevísima pausa doctor y le invito para desarrollar este tema de la nueva ley de hidrocarburos vamos a una vez buscas lo mejor para tu hogar en plaza hogar podrás elegir diseñar y plasmar todas tus ideas todo lo que soñaste está en plaza hogar diseños exclusivos y precios sin competencia cómprale al perú ven a plaza hogar la emoción de encontrar lo mejor para tu hogar avenida angamos este 1551 surquillo palabra de maestro revista de educación y cultura de derrama magisterial cumple 20 años actualización pedagógica educación cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país fuente de consulta académica entrega gratuita en las oficinas de derrama magisterial a docentes asociados pídela viene con CD homenaje al maestro revista palabra de maestro desde hace 20 años los que educan nos leen 44 años formando profesionales líderes es la diferencia sé tu propio jefe estudia en CPEA visítanos en avenida brasil 1360 pueblo libre teléfono 743 7900 anexo 112 instituto superior tecnológico privado CPEA www.cepea.edu.p 44 años formando profesionales líderes atentos a la hora 4 de la tarde con 31 minutos y continuamos con su programa pulso informativo aquí por los 9.30 de la amplitud modulada en Radio Moderna Radio Papá y para nuestros amigos en internet estamos en www.modernaradiopapá.com y en este momento pueden ingresar ustedes al fanpage de Pulso Informativo donde estamos saliendo en vivo y en directo aquí en los estudios de Radio Moderna y Jesús María estamos con el doctor Jorge Manco Sacconetti un especialista en todos estos temas de hidrocarburos en temas que justamente nos competen porque como decía antes del corte comercial no solamente estamos dedicados o el país se debería dedicar o expendarse sobre la actividad minera también la actividad de los hidrocarburos es muy interesante en el país vemos que hay muchos yacimientos hay muchos terrenos o como le llaman ustedes ahí en el mar lotes que no los han explorado que no los han no han hecho ningún tipo de estudio y como les había comentado habían promocionado una nueva ley de hidrocarburos en el tiempo de Cayetana al Jovín con 79 artículos y ciertas con unas con 10 disposiciones transitorias que elementalmente están trastocando alguna clase de de normas que no le convendría al país sino que le convendría pues a las empresas extranjeras que vendrían a explotar aquí el petróleo en el país doctor no sé si nos puede dar un alcance mejor de esta nueva ley o este ante todo este nuevo proyecto bienvenido acá Rodolfo Lara yo pensé que hoy estaba en Moscú viendo el mundial de Rusia pero está acá con nosotros yo lo yo lo hacía en Caritambú lo hacía por allá yo pensé que estaba con Jorge del Castillo ahí con varios congresistas en Moscú pero él la responsabilidad de él con el medio informativo con los oyentes de pulso informativo él prefiere las cosas mira doctor Aguilar el tema es relativamente simple nosotros importamos 100.000 barriles de petróleo al día 80.000 barriles de petróleo diésel al día nadie puede oponerse a promover una industria que hoy día produce 40.000 barriles al día cuando en el año 1995 el siglo pasado producíamos alrededor de 124.000 barriles pero la historia de que nos sirve en 1993 se justificó la privatización de Petro Perú bajo el argumento de que privatizamos Petro Perú para incrementar la producción para incrementar las inversiones para incrementar las reservas petroleras esto fue en el gobierno de Alberto Fujimori para que lo escuchen bien así es en el primer gobierno han pasado más de 22 años casi 25 años y hoy día no dicen lo mismo es decir Petro Perú está sin lotes petroleros no produce un barril de petróleo entonces hoy día la ley de hidrocarburos de ese entonces la 22.261 tiene que ser modificada tiene que ser sustituida tiene que ser modernizada y nos dicen lo mismo hay que promover las inversiones para incrementar la producción entonces lo mínimo que debiera haber en el debate es una evaluación de lo que ha significado estos 25 años en el sector una evaluación técnica objetiva ¿no? este porque ¿qué es lo que se pretende? yo no estoy en contra de promover el sector pero si estoy en contra de lo que yo llamo el rentismo ¿qué significa el rentismo? que aprobada esta ley las empresas que están en operación y que tienen sus contratos próximos a su vencimiento que son un grupo importante de empresas que vencen entre el 2019 al 2026 recordemos que estas empresas entraron con justamente con la antigua ley y donde estaba este Fujimori le dio a muchas 20, 25 años 30 años 30 años entonces acá las tienes ¿no? Grañi Montero Petrol Negra Zappet empresa china Zavia que ahora es empresa Ecopetrol y Corea del Sur la Maple Agua Itia Energy empresa china CNPC Club Petrol Norte Petrolero Monterrico es decir estas empresas ¿cuándo se vencen esos contratos? se vencen entre el 21 y el 26 ¿no? exceptuando la primera estatus que se vence el próximo año entonces el tema es que hay un lobby doctor Aguilar usted sabe lobby que estás haciendo dos ¿no? entonces estas empresas están haciendo un lobby tremendo y acá han puesto la figura de las complementarias usted como abogado sabe muy bien acá está la que las empresas que están en explotación tienen 60 días para acogerse de aprobarse a la nueva ley y automáticamente prorrogan el contrato 20 años que pueden ser extendidos a 10 años más en concreto 30 años y con rebajas de realidades entonces aquí como este proyecto ha sido presentado por PPK y ya sabemos que PPK como juega juega con la izquierda juega con la derecha ¿no? y siempre es el el doctor el 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 prácticamente el maestro el doctorado en lobbies ¿no? entonces ese es el es un poco la 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 esencia del pero esta ley este proyecto de ley que lo enviaron al congreso ¿qué es lo que ha dicho la comisión de la comisión de energía la comisión de energía creo que está en manos de del fujimorismo no está en manos creo de de acción popular de acción popular pero la mayoría es el fujimorismo entonces entonces este en la práctica en menos de media hora lo han aprobado porque a las nueve de la mañana se se abrió el debate y nueve y media estaba cerrado y cuando han venido la gente los camaradas del Frente Amplio del otro grupo de Verónica Mendoza se dieron con la sorpresa que estaba cerrado ahí ahí debería estar pues me imagino este Manuel Dan ¿no? llegó tarde también dicho se pasó entonces de ese punto de vista y lo han aprobado ¿con qué rangos más o menos? exactamente ¿cómo lo han aprobado? casi igual no veo debate o sea casi igual este proyecto entonces solamente en esta tercera disposición transitoria complementaria ¿qué es lo que dice? a ver vamos a leer si me permite claro a ver dice tercera disposición complementaria final aquellos contratistas cuyos contratos se encuentren a la fecha de entrada en vigencia de la presenta ley a siete años o menos el término de su plazo contractual y que hayan solicitado su adecuación a la ley conforme a la segunda disposición prorrogada complementaria pueden acceder a la prórroga a la que se hace referencia el artículo 22 guión a de la ley que son 20 años número 26 22 22 1 ley orgánica de hidrocarburos cumpliendo los requisitos y el procedimiento del citado artículo dice para tal efecto los contratistas cuentan con un plazo de 60 días hábiles desde que desde la entrada de la vigencia de la presenta ley a fin de presentar a Petro a Perú Petro sociedad anónima la solicitud de prórroga que hace referencia al artículo 22 de la ley 26 2 21 en esta disposición vamos a terminar en esta disposición no resulta aplicable al contrato temporal de servicios de lote 192 el famoso 192 que lo dieron creo en el tiempo de llantumala no se aplica no se aplica cuya vigencia se rige por las disposiciones de dicho instrumento y lo dispuesto por la cuarta disposición complementaria de la ley 30 130 que exactamente doctor para que la gente nos pueda entender las empresas que están próximas a su vencimiento que están casi la mayoría concentradas en la selva en el norte para explicar esto estas empresas se les dio 20 25 30 años en el tiempo de Alberto Fujimori porque la verdad que tampoco en esa época había mucha inversión en lo que era explotación vayamos en ese proceso estaba PetroPerú entonces se dijo la decisión vamos a privatizar PetroPerú ahí estuvo creo Fernando Selche Salvavera como ministro de Energía y Minas ya no ya no estuvo en el primer periodo del 90 al 92 ya no ya estaba ahí y ahí estuvo este Yosiyama Jaime Yosiyama efectivamente bueno lo que sucede es que estas empresas al vencer el contrato el contrato era que todos los activos todos los la infraestructura ¿no es cierto? debía retornar al estado debería quedarse para el estado y que nuevamente esas empresas pasarían a mano del estado con todo personal también cargos laborales lo que pasa es que mira acá hay una discusión si se debe si esto lo que importa son las reservas son las reservas porque estas empresas trabajan básicamente con sus contratas el personal empleado formalmente es muy poco es muy poco entonces hay quienes dicen pasen a Petro Perú ¿no? Petro Perú tiene problemas con la refinería entonces yo lo único que digo y es mi posición y está escrita es que lo moderno lo capitalista en lugar de estar apostando por prácticas rentistas que en el fondo son prácticas parasitarias oye que se liciten esos lotes al mejor postor y que la regalía que es lo que percibe el Estado en lugar de ser fijada de manera administrativa por Perú Petro con un superpoder lo fije el mercado ¿no? y que las reservas se valoricen con empresas que tengan espaldas financieras y que paguen por las reservas ahorita oye ofrezco tanto si el petróleo está a 70 dólares oye ¿cuánto ofreces? entonces y el Estado tiene una fuente de corto plazo ese sería lo moderno sin invertir sin invertir ahora ¿en cuánto están las regalías actualmente? un promedio de 20 25% pero se pactaron así en los 90 doctor porque lo que transfirió Petro Perú fueron lotes con reservas probadas allá o sea que no había riesgo a tal punto que hay empresas que en 20 años han perforado un pozo exploratorios para descubrir reservas dos pozos exploratorios o como en el OT10 ningún pozo exploratorio así de simple o sea se han dedicado a drenar a sacar la reserva los pozos pozos de desarrollo a sacar aprovechar las reservas probadas o sea hay para que entiendan nuestros amables oyentes hay diferenciación de regalías cuando es un pozo con reservas probadas cuando es un pozo en exploración claro ¿no es cierto? porque el riesgo es más claro no puede ser menos por ejemplo camisea cuando se licita camisea el año 2000 con el presidente Fujimori el organismo representativo de promover el contrato por inversión le pone una tasa mínima de 10% a pesar que las reservas de camisea ya habían sido descubiertas por la CEL en 1984 entonces ahí se presentaron dos postores y hubo una competencia una puja un gigante francés que era la empresa total ofreció 35% de regalías ganó el consorcio camisea con Plus Petrol ofreció 37.20 y nos quedamos con 37 y nadie dice pues que 37 es muy alto ¿no? ¿por qué? porque las reservas el riesgo ya se hizo es cero entonces igual acá simplemente es la infraestructura y extraer entonces ¿qué cosa que quieren las empresas ahorita? es la misma película la misma costumbre entonces no creo que eso sea bueno para el país su experiencia doctor de tantos años en este tema cuando ya hay una reserva aprobada en este caso de estas empresas que ya están están explotando hace 30 años ¿cuál debería ser más o menos el promedio según el mercado de regalías a nivel internacional? bueno es verdad es una buena pregunta Colombia tiene una tasa promedio de regalías de 8% a 12% ¿con reservas probadas? no, no, no o sea tienes que hacer tu inversión de riesgo de inversión de riesgo no hay nada no hay ningún estudio de nada solamente pero ahí ellos aplican el modelo Perú es decir si el descubrimiento el pozo la inversión es exitosa obligadamente tienes que ir con el Estado pero si pierdes si la inversión no da resultado bueno es tu riesgo chao claro perdiste impresionante vámonos a una brevísima Paxo Comercial y continuamos con Pulso Informativo buscas lo mejor para tu hogar en Plaza Hogar podrás elegir diseñar y plasmar todas tus ideas todo lo que soñaste está en Plaza Hogar diseños exclusivos y precios sin competencia cómprale al Perú ven a Plaza Hogar la emoción de encontrar lo mejor para tu hogar avenida Angamos este 1551 Surquillo Palabra de Maestro Revista de Educación y Cultura de Derrama Magisterial cumple 20 años actualización pedagógica educación cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país fuente de consulta académica entrega gratuita en las oficinas de Derrama Magisterial a docentes asociados pídela viene con CD homenaje al maestro revista Palabra de Maestro desde hace 20 años los que educan nos leen los maestros de la Universidad Peruana Simón Bolívar que ofrecen estudios de calidad a tu alcance visítanos en Avenida Brasil 1228 Pueblo Libre teléfono 743 7901 anexo 129 y 130 Universidad Peruana Simón Bolívar www.usb.edu.p educación de calidad a tu alcance Universidad Simón Bolívar Atentos a la hora 4 con 46 minutos y continuamos con Pulso Informativo y ya sabemos amables oyentes que el doctor Jorge Manco Sacconetti especialista en todo lo que es hidrocarburos nos va a acompañar todos los días miércoles así que anotar ahí en su calendario a partir de las 4 de la tarde aquí en Pulso Informativo bueno estábamos viendo un poco analizando esta nueva ley de hidrocarburos que se pretende todavía aprobar en el pleno del Congreso de la República pero como se dice el doctor nos estaba explicando que lo habían aprobado casi al caballazo y esta ley la había promovido porque tenemos la firma de Pedro Pablo Kuczynski y de Cayetana Aljovin que fue la ministra de Energía y Minas esto estamos hablando de cuando cuando todavía estaba Pedro Pablo como presidente y que este promovió esta norma ¿no? que prácticamente lo que nos está diciendo esta nueva ley es que las empresas que ya tenían 20 30 años de exploración de explotación no de exploración sino de explotación en todas estas estas empresas que son como 10 que ya se les vence el contrato de concesión pues lo que tratan es con esta nueva ley es ya no participar en una nueva concesión simplemente adecuarse a esta norma y le darían 20 años más con un contrato obligatorio más 10 años más de prórroga que en la práctica son 30 años más pero lo que sucede es que estas empresas pues también no han hecho las inversiones que dijeron que iban a hacer o sea ¿quién controla estas empresas? Perú Petro o Petro? Perú Petro es el organismo de la contraparte o sea las concesiones se dan también con el ámbito porque aquí en estos lotes ya había reservas probadas por supuesto es cierto así estamos y solamente pagaban el 20% de lo que explotaban iba al Estado en otros países ¿no? nos dio el ejemplo de Camisea que se está pagando el 37% de la explotación de gas en este caso viene a ser solamente el 20% pero esto también iba compensado ¿no? me imagino que los contratos de concesión de esa época iban compensados con algún tipo de beneficio para el Estado aparte de la regalía como era la modernización creo que también la exploración de varios lotes o de toda esa zona no sé qué nos puede añadir bueno la verdad es que aquí yo no responsabilizo las empresas porque las empresas lo que buscan es su rentabilidad y eso es legítimo acá el tema es Perú Petro Perú Petro es un organismo que ha fracasado así hay que decirlo en su objetivo fundamental el cual es promover las inversiones en el sector este es tiene una historia negra Perú Petro ha fallado al país en la práctica no ha supervisado ni promovido te informo lo siguiente no sé si hace más o menos dos meses hubo una fuga de gas en Colán el lote 13 de una empresa chilena este de capitales chilenas Olympic una fuga de gas que duró una semana una semana de fuga de gas y en la práctica que hacen las empresas cuando hay eso reducen los costos de seguridad y tuvieron que traer de afuera aproximadamente a 5 o 6 técnicos de Estados Unidos para que solucionen el tema o sea Perú Petro ha fallado en cuanto a promover el sector ha fallado en cuanto al tema de este el tema ambiental y con esta con esta ley con este proyecto de ser aprobado prácticamente se convertiría en en una super ¿no? organismo del estado ventanilla única y donde se estarían rebajando los controles ambientales y en la práctica sería una fuente renovada de conflictos pero te digo una por ejemplo para que te des cuenta Perú Petro el 2004 2005 aprobó el contrato de exportación del lote 56 de gas ¿no? el gas de usted camisea es decir sin concurso sin licitación internacional le dieron al consejo de camisea dos trillones dos TCF de gas y aproximadamente doscientos millones de barriles de condensados en otras prácticas y eso tú sabes cómo negociaba Toledo ahora sabemos Toledo cómo negociaba cómo negociaba Toledo a través de su amigo que acaba de fallecer y el otro Polar ¿no? Polar acaba de fallecer y el que está en Israel ¿no? Mayman Mayman a través de empresas ¿no? terceras entonces recibía la coima ¿no? entonces él pedía 30 pero los brasileños le dieron 20 porque no se había terminado el objetivo final no se terminó pues la carretera exacto entonces de ese punto de vista de ese punto de vista entregar reservas probadas ¿no? sin licitación por eso aquí Rolfo Lara Radio Moderna todos los contratos Perú-Petro tienen que ser por concurso licitación nada de negociación directa nada de arreglo bajo la mesa porque eso se presta y ya hemos visto aquí hay negocios y negociados entonces oye ¿por qué yo voy a prorrogar a las empresas que no han cumplido que no han perforado un pozo o dos pozos en 25 años o cero pozos? que era parte del contrato que era parte y tampoco supervisado por Perú-Petro entonces oye Perú-Petro por ejemplo el lote Z2B ¿no? donde en el Zócalo Continental cuando este el precio del petróleo estaba a 20 dólares las empresas ganaban y ahora que está a 70 dólares y cuando estuvo a 100 dólares super ganaban y cuando está a 70 no me digan pues que están perdiendo ¿no? entonces ¿por qué le vamos a rebajar las regalías al 5% si hoy día pagas 20 ¿no? ¿por qué rebajarles a 5% a empresas faltosas? esa es la propuesta que hay bajarles al 5% bajarles al 5% entonces yo digo si se va a subir riesgos tú lo vas a pagar 5% pero tú lo tenías que convertir los recursos en reservas o sea había capital de riesgo en buena hora promovemos el 5% porque no se produce nada allí hay que y hacer inversión de riesgo pero en los lotes donde Petro Perú dejó reservas donde el riesgo es mínimo ¿por qué le voy a dar 5%? ¿te das cuenta que aquí hay gato encerrado e intereses millonarios felizmente aquí a nuestro amigo Raúl Folar no le puede romper la mano ¿no? a mí menos porque soy banco ¿no? de ese punto de vista pues de ese punto de vista nos parece pues una práctica entreguista y yo creo que el Congreso de la República las fuerzas mayoritarias tienen que recapacitar y oye por lo menos pedir debate con el colegio de ingenieros con el colegio de abogados las universidades porque si yo hago debate a audiencias públicas e invito a los asesores ¿no? a los asesores de la sociedad nacional de hidrocarburos a la sociedad nacional de petróleo ¿no? hay un asesor Cantuarias que es presidente de una de ellas no te pases es lo mismo pues si son las mismas empresas si son las mismas empresas las que bancan ahí a sus a sus funcionarios a sus gerentes yo creo que ya es el momento y señor Vizcarra que quiere cambiar las cosas que quiere recaudar más fondos para el país empecemos pues por el sector esto debería de ser una nueva fuente de recaudación de divisas para el país ¿no? de solventar la caja fiscal con esto un poco claro y no solamente eso sino volviendo al tema original vemos con el caso por ejemplo de la cervecería de Bacos y Johnson como mantiene relaciones conviculadas y subsidiarias y le saca la vuelta al Estado por ejemplo crea una empresa con medio de 5 personas y a esa empresa le transfiere 700 millones de soles por pago de regalías ¿no? entonces y una empresa que hace 2 años no existía la creo y le pago 700 millones o a Redstrike la empresa que está afuera le pago 500 millones oye antes no habían esas empresas se crean y son empresas pues de nombre y él es funcionan en la misma en el mismo sitio en el mismo sitio en la misma dirección son los mismos gerentes y sin embargo otras palabras de un bolsillo pasa a otro bolsillo entonces creo que apostemos por un capitalismo competitivo un capitalismo moderno y no este tipo de mercantilismo que no dejan de ser en la práctica regresando un poco a ese tema y justo los que piden la cabeza del nuevo ministro de trabajo es justamente la CONFIEP que está al mando de nuestro amigo Roque Benavides también han pedido la cabeza de la ministra de salud por el tema de la norma de los semáforos que es la información a los alimentos para saber cuánta grasa qué grasa saturada contienen los alimentos y ya por ahí se ha escuchado que se está pidiendo la cabeza de la ministra también de salud como el ministro de trabajo es lamentable que la como usted dice doctor no haya esa sana la sana competencia no haya la sana divergencia de valores en lo que respecta al sector laboral del país por eso que cae el empleo por eso que prefieren a veces los si esto hacen los grandes empresarios las grandes empresas imagínense a la mediana y a la pequeña empresa o a la micro empresa por último prefieren estar siempre en el ausentismo de estar bajo el rigor del estado o llamarse empresas formales porque prefieren hacer esto si las grandes empresas hacen esto y el estado prácticamente los ataca mire este ministro nuevo tuesta que en lugar de ver estas cosas o tratar de regular estas cosas o tratar de emprender mayor eficacia de fiscalización contra estas empresas lo más fácil fue subirle el precio a los combustibles si ya sabes a donde nos llevó es increíble esa es la receta más fácil por eso yo le decía a Carlos Amales oyente me habían hablado maravillas de este señor tuesta verdad tuesta me habían hablado maravillas el señor tuesta que venían con varios pergaminos y lo primero que hace claro es lo más fácil del mundo o sea cualquiera sin ser instruido en el tema económico lo más fácil del mundo es aplicar subir el impuesto selectivo para que ese impuesto pues te crezca la casa fiscal pero eso es lo más rápido e incluso yo recuerdo que había hubo mucho debate con esa norma del impuesto selectivo al consumo en los combustibles por lo menos decían que Carlos Boloña el impulsor de esta reforma económica en los años 90 92 pues decían que este puesto era un impuesto antitécnico y hoy día la gente que decía que el impuesto era un impuesto antitécnico hoy día aplaude de que se suban a través de los impuestos a través de este impuesto selectivo al consumo efectivamente ya no estamos en el año 90 donde un gasolinazo el impuesto en los combustibles representaba el 28% de los ingresos tributarios hoy día no representa ni el 4% entonces el costo político ha sido mayor que el lo que va a recaudar porque como el precio del petróleo estaba subiendo los combustibles se ajustan y tienen que subir y suben los impuestos automáticamente entonces a esa subida otra subida del selectivo oye no le voy a clavar 25% de selectivo al diésel de los transportistas ¿no? la inflación es 3% entonces o menos 2% entonces no pues es lo más fácil el expeditivo como usted dice doctor y también es lo más retrógrado que puede haber o sea impuestos ciegos impuestos indirectos que rompean los bolsillos del pueblo por eso con Hernaga la cabeza y el área moderna estamos en contra de ese tipo de medidas vámonos a una brevísima pausa comercial y continuamos con Pulso Informativo buscas lo mejor para tu hogar en Plaza Hogar podrás elegir diseñar y plasmar todas tus ideas todo lo que soñaste está en Plaza Hogar diseños exclusivos y precios sin competencia cómprale al Perú ven a Plaza Hogar la emoción de encontrar lo mejor para tu hogar avenida angamos este 1551 surquillo palabra de maestro revista de educación y cultura de derrama magisterial cumple 20 años actualización pedagógica educación cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país fuente de consulta académica entrega gratuita en las oficinas de derrama magisterial a docentes asociados pídela viene con CD homenaje al maestro revista palabra de maestro desde hace 20 años los que educan nos leen 44 años formando profesionales líderes es la diferencia sé tu propio jefe estudia en CPEA visítanos en Avenida Brasil 1360 Pueblo Libre teléfono 743-7900 anexo 112 Instituto Superior Tecnológico Privado CPEA www.edu.p 44 años formando profesionales líderes atentos a la hora 5 de la tarde ya con un minuto Perú mañana Perú y mañana Perú mañana 10 de la mañana para todos nuestros amigos vamos a darles algunos resultados del día de hoy por la mañana de 7 a 9 de la mañana jugaron Portugal y Marruecos y ganó Portugal por la mínima diferencia 1 a 0 nada más con lo cual Portugal tiene 4 puntos recuerden que Portugal y España empataron y el que ganó ahí fue Irán todavía según los números todavía en ese grupo creo que es el grupo G o H no hay nada dicho porque recordemos que ese grupo está conformado por España Portugal Irán y Marruecos igualmente hoy día este después ha jugado por ese mismo grupo España e Irán y solamente España pudo ganarle por 1 a 0 o sea ajustadísimo y la otra sorpresa creo yo que fue Arabia Saudita que en el debut con Rusia le encajaron 5 goles y todos pensaban que hoy día Uruguay pasaba de largo con Arabia Saudita y resulta que solamente le pudo ganar por un gol a 0 pero claro ya Uruguay tiene 6 igualmente allí hay 2 clasificados en el grupo de Rusia que es Rusia y Uruguay que ya están clasificados para los octavos de final los que faltan por definir es el el partido de hoy día que ha habido entre el grupo H creo que es o G no soy muy seguro que es España que tiene 4 puntos Portugal con Cristiano Ronaldo que tiene 4 puntos Irán que tiene 3 puntos y ya ha eliminado Marruecos con 0 puntos la la próxima fecha es España con Marruecos y Portugal con Irán pero en esa coalición de puntaje nada está dicho porque solamente los diferencia un punto y acá como se dice cualquier cosa puede pasar obviamente el favorito a pasar debe ser España que juega con Marruecos que tiene 0 puntos pero hoy día tampoco la ha tenido fácil España con Irán súper complicado bueno estas son las noticias a mi me interesa hemos jugado hemos luchado tanto porque Guerrero esté en Rusia ha habido tanta presión tanta angustia tanta para que juegue en el segundo tiempo y prácticamente 30 minutos 20 minutos entonces va a pasar lo mismo mañana no ya está confirmado justamente pasaron la hoy día los entrenamientos y este según ya la última plantilla de entrenamiento Pablo Guerrero arrancaría no juega Tapia el central volante de esa es una mala noticia juega este aquí no que prácticamente hace su reemplazo natural de Tapia y tampoco por ahí están diciendo que juega Cueva 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 parece que lo sienta este Gareca obviamente imagino que el muchacho no se ha recuperado emocionalmente emocionalmente y al equipo pues le va a hacer mucho daño de ahí tú tienes que estar recordemos señoras y señores que estamos en la élite del de lo más profesional del fútbol mundial que existe no hay más torneo más importante que la copa del mundo organizada por la FIFA esta que se está llevando en Rusia y que allí no podemos depender de un jugador ayer anteayer estuve escuchando unas declaraciones que decían que Gareca no lo saca Cueva en el partido después del penal fallado porque quería este sujetarlo quería darle el apoyo la confianza pero yo digo oiga no estamos a merced de un jugador estamos merced al equipo que representa la nación usted que opina doctor bueno mira si tú ves el valor de mercado del equipo francés son como 1200 millones de dólares ves el valor de mercado del Perú 34 millones de dólares 34 frente a 1200 Francia es más caro que Alemania más caro que España más caro que Brasil y todo lo demás pero en la cancha son 11 contra 11 entonces nosotros tenemos un colectivo hay un equipo Francia es una constelación de estrellas si Francia juega igual que jugó con Australia yo estoy seguro que Perú gana el triunfo está asegurado digamos que tiene grandes posibilidades pero igualito los franceses habrán recapacitado habrán ajustado sus puntales que se yo va a haber cambios tengo entendido pero yo tengo esperanza yo tengo fe que el Perú le puede ganar así valga 1200 millones que es un valor de mercado hay mucha especulación también hay jugadores como Griezmann que serán buenos que se yo pero nosotros tenemos un colectivo eso es lo importante sale un jugador de Perú está en Mape hay otro y no se pierde está este Drombach Drombach por ejemplo Mabelet todos son de primera donde la urbe de la élite mundial claro entonces pero yo no veo equipo entonces está bien que nos subestimen en buena hora que nos subestimen yo tengo esperanza pero me parece que debe jugar Guerrero a mi me pareció extraño que no juegue Guerrero en el primer partido debe jugar Farfán entonces Tapia si me parece un problema porque Tapia es un mordedor Tapia es un patrón sabes aquí me hace recordar Tapia al patrón Velázquez al patrón José Velázquez entonces domina la cancha tiene personalidad guapea no arruga así como los trabajadores no arrugamos en el país bueno y también a primera bueno y no se sabe pues porque vamos a jugar un poco presionados porque Dinamarca juega de 7 a 9 de la mañana con Australia y si gana ya está clasificado o sea si gana Dinamarca mamma mía ahí vamos a tener que salir con el doble de angustia porque tenemos que ganarle sí o sí no queda otra a mí me gustó cuando lo entrevistan al entrenador de Alemania a este Lowe cuando lo entrevistan después de la derrota ante México y dicen y bueno y cuál es su opinión de esta derrota histórica no estamos preparados pasó nada estamos ya estamos pensando en el próximo partido Alemania tiene historia y ya lo pasado pasado entonces están preparándose para el próximo partido y lo mismo debe ser el Perú o sea el hecho de estar allí en el mundial para nosotros estar allí ya es un triunfo entonces merecimos ganar con Dinamarca se nos cerró el arco buen arquero dominamos el partido pero goles son amores de dos oportunidades Dinamarca aprovechó una nosotros hemos tenido como cinco no hicimos ninguna dicen que con bromas aparte decían que Perú estaba invito 36 años en los mundiales es una broma de machista entonces esperemos nosotros con tranquilidad mañana ya saben amables oyentes casi yo creo que el país se va a paralizar porque es un es un partido donde se juega todo por el todo es todo o nada definitivamente porque si empata chao si pierde chao el empate no nos favorece para nada menos si tú si el partido anterior es Dinamarca con Australia creo que hay un cierto favoritismo para Dinamarca lo que convendría ahí doctor era que que gane Australia para estar parejo por lo menos ojalá pero pero como yo dije todo depende ya de nosotros ya no podemos jugar contra los resultados es nosotros mismos si nosotros logramos ganar los dos partidos con seis puntos estamos en el otro lado lo meritorio de Gareca es que ha organizado un equipo formó un equipo como él dice tiene equipo se ha deshecho de los fantásticos hay uno creo un fantástico Farfán el único sobreviviente entonces ha disciplinado al equipo le ha puesto mentalidad ganadora penoso lo de Cueva si no juega mañana porque la verdad le falta lo que se llama equilibrio emocional tampoco podemos cargarle la responsabilidad Mara como se llama el argentino que también falló penal Messi y no pasó nada pues ya el juego fue una parte de los riesgos sería un error que no juegue porque el creativo el creativo ahí es Cueva Cueva es el que genera jugadas de gol sería una pena espero que sea una estrategia digamos del entrenador para engañar al enemigo pero mañana se va a ver la cancha y yo estoy seguro la verdad que yo cuando no sale Paolo en la nómina para el partido contra Dinamarca yo hasta unos momentos antes pensé que igual que usted que era estrategia de Gareca que al último minuto lo iba a incluir a Paolo pero se equivocó pues hasta los grandes hombres se equivocan pero casi todos los entrenadores argentinos han equivocado mire Peckerman que es el entrenador de Colombia todo el mundo le reclama porque lo sentó a James y pierde Colombia 2 a 1 con Senegal igual a San Paolo le reclaman porque no arrancó Dybala que era más rápido más efectivo que el que el Kun Agüero y o o el otro chico este el Fideo Di María ¿no? Fideo Di María está sobredimensionado pero ¿por qué no arrancó Dybala? y lo tenía sentado otro argentino que se equivoca hoy día este también se equivoca este el entrenador de Arabia Saudita que entrenó aquí este a la San Martín a Pisi Pisi ¿no? también se equivoca porque no deja su 10 afuera y al 9 afuera y mira si ellos hubieran entrado yo creo que le hacían un mejor partido a a Uruguaya Uruguaya solamente tuvo una y la metió claro lo tienes ahí a a Suárez ¿no? que le rebotó le llegó la pelota pero parece un imán el tipo una cabeceada y le llega la pelota a los pies solamente la empuja el gol de Uruguay hay estudios econométricos matemáticos y modelos ¿no? hechos por las principales aseguradoras de mercado que tenían sus favoritos en la cancha eso de muy poco ha servido un favorito Alemania pierde con México el modelo la proyección te decía lo contrario ¿no? eh daban de ganador a Brasil y Brasil empata daban de ganador Argentina y Argentina empata ¿no? entonces este de ese punto de vista es juego o sea el partido de Colombia también con con Japón no favorito Colombia además Colombia había ganado y goleado 4-1 a Japón en un certamen anterior justamente en el mundial pasado en Brasil claro entonces por eso es que nada por eso el fútbol no es así canta cautiva porque tiene esta dosis ¿no? de la sorpresa tiene esta dosis donde en la práctica somos 11 contra 11 y todo puede todo puede pasar no hay nada prefijado no hay nada predeterminado esos favoritismos forman parte digamos de la especulación del análisis pero en la cancha goles son amores y no buenas intenciones yo estoy seguro así reza el refrán pues ¿no? goles son amores todo el mundo dice que Perú debió ganar cinco veces y los goles que no haces te los hacen dicho y hecho entonces pero si Francia juega así como ha jugado sus partidos porque no viene jugando así solamente este último partido viene floja Francia viene porque es una constelación de estrellas es igual que Argentina a otro nivel a otro nivel es lo mismo o sea oye juntas las estrellas pero si no practican no han jugado juntos entonces este tienes este problema ¿no? o sea todos son estrellas muy pocos arriesgan y Messi no es Maradona pues Maradona se ponía el equipo al hombro ¿no? Messi hasta tiene ciertas dosis de autista ¿no? porque a veces desaparece la cancha ¿no? entonces este Fideo Di María Di María en la práctica a veces pasa desapercibido ese partido con Nueva Zelanda es desapercibido ahora yo no entiendo por qué con Islandia perdón a este goleador y juega en el París Saint Germain gana una millonera del tipo a veces también están los mercados están sobrevalorados ¿no? bueno los argentinos tienen una práctica se venden más por lo que vale a todo nivel ¿no? entonces creo que mañana va a ser una jornada un adelanto del 28 de julio yo tengo esa plena seguridad en todo caso si no es así como castigo el próximo miércoles invito un par de vinos vámonos a la última pausa comercial de Pulso Informativo y regresamos buscas lo mejor para tu hogar en Plaza Hogar podrás elegir diseñar y plasmar todas tus ideas todo lo que soñaste está en Plaza Hogar diseños exclusivos y precios sin competencia cómprale al Perú ven a Plaza Hogar la emoción de encontrar lo mejor para tu hogar avenida Angamos este 1551 Surquillo Palabra de Maestro Revista de Educación y Cultura de Derrama Magisterial cumple 20 años actualización pedagógica educación cultura y servicios para la docencia y el desarrollo del país fuente de consulta académica entrega gratuita en las oficinas de Derrama Magisterial a docentes asociados pídela viene con CD homenaje al maestro revista Palabra de Maestro desde hace 20 años los que educan nos leen los maestros de la Universidad Peruana Simón Bolívar que ofrecen estudios de calidad a tu alcance visítanos en Avenida Brasil 1228 Pueblo Libre teléfono 743-7901 anexo 129 y 130 Universidad Peruana Simón Bolívar www.usb.edu.pe educación de calidad a tu alcance de Universidad Simón Bolívar Atentos a la hora 5 ya con 17 minutos y continuamos ya con el último bloque de Pulso Informativo y ayer se cumplió pues un requisito más de el cronograma que está planteado por el Jurado Nacional de Elecciones ayer 19 de junio se venció en todo el país la inscripción de listas para las elecciones de gobiernos regionales y de municipalidades provinciales y distritales en todo el país a las 11 y 59 de la noche venció el plazo bueno allí ayer estuvimos un poquito dialogando de este tema del jurado especial jurado electoral especial las siglas son JEE que está el de Lima por lo menos que era el más saltante estaba aquí en Wilson pero como justo comentábamos está bueno está en una zona céntrica porque está aproximadamente entre Wilson y Paseo Colón ahí a la vueltita del local de Acción Popular o sea creo que el señor el candidato de Acción Popular solamente tuvo que caminar 10 metros para llegar a inscribirse que justamente es el exalcalde de Miraflores y que bueno ayer ha habido todo un desfile de candidatos resulta que han o sea han inscrito 21 listas para la municipalidad de Lima que es la ciudad capital del país y que bueno esto de la inscripción no significa que ya están expeditos para competir en la justa electoral del 7 de octubre próximo sino que solamente se ha cumplido con el requisito de inscripción de las listas con este término de plazo que da el cronograma del jurado nacional de elecciones para estas elecciones regionales y municipales en consecuencia solamente se ha cumplido con el requisito el jurado especial los jurados especiales en todo el país van a comenzar a ver las carpetas de las distintas agrupaciones políticas si es que llegaron a su conformidad a la inscripción o de lo contrario si hay algún candidato a regidor o alcalde que de repente se encuentra inscrito en otras listas pues van a ser materia de subsanación dan dos días de subsanación más la publicación de la lista completa y de allí tienen tres días para las tachas respectivas y un día para que levanten estas tachas luego de allí ya queda expedito el camino para que se inscriba definitivamente las listas para las justas de este 7 de octubre de este año 2018 entre el variopinto de candidaturas que se han inscrito como vuelvo a repetir en la práctica viene a ser unas candidaturas provisionales porque después de eso hay que inscribirlas hay que pasar por este filtro de de impugnaciones primero de admisibilidad y luego de impugnaciones a través de las tachas bueno los que se han inscrito por Perú Patria Segura es Renzo Reyardo por Solidaridad Nacional se ha inscrito el hijo de Lucho Castañeda Luis Castañeda Pardo por Podemos Perú que es el partido de José Luna Galvez que recordemos que él ha sido la anterior gestión municipal o en el anterior preámbulo municipal de elección fue el secretario general de Solidaridad y gracias a José Luna Galvez tenemos a todos estos alcaldes choros a todos estos alcaldes jefes de bandas que están presos incluso algunos de ellos y me dicen por ahí que van a ser van a pasar por la DININCRI en cualquier momento bueno José Luna Galvez decidió abrirse de Solidaridad Nacional e hizo su nuevo partido como usted ya sabemos incluso que es materia de alguna denuncia en OMP por falsificación de firmas y porque haberse pasado algunos filtros de verificación de firmas incluso ya hay la jefa de la jefa de asesoría legal de la OMP ha sido despedida por este hecho por solamente denunciar todo este manto que enturbiese la agrupación Podemos está postulando a Daniel Urresti ustedes recuerdan que Daniel Urresti un ex general que trabajó en la presidencia del consejo de ministros en el tiempo de Ollantumala que era el jefe de las interdicciones en en la en madre de Dios era el que volaba todas las los campamentos estos de minería ilegal y luego y luego de allí fue ministro del interior y claro ha ido pues este Daniel Urresti vestido casi de policía de general con su gorrito de policía él no es policía y su cazaquita como si fuera de las fuerzas policiales bueno él está con Podemos Perú también está en la competencia Enrique Cornejo Enrique Cornejo va por democracia directa y ustedes dirán quién es democracia directa democracia directa es el partido de los fonavistas estos que tenían el símbolo de la casita los que hicieron el referéndum justamente para reconocer la deuda del estado con los fonavistas y coincidencias paradójicas de la vida Enrique Cornejo fue uno de los que luchó en el gobierno de Alan García en contra de los fonavistas y hoy día participa en el partido de los fonavistas las vueltas que da la vida bueno también está Humberto Lai que va con su propio partido que es restauración nacional recordemos Humberto Lai ex congresista ex presidente de la comisión de ética y evangélico también han sacado de los archivos de las catapulgas podría decirse de los años 90 a Ricardo Belmond Casinelli que ya cuenta con 72 años él está participando por una agrupación política Perú Libre oye entonces vamos a ver cómo le va al exalcalde porque ya ha sido alcalde de Belmond recordemos sus principales obras por ejemplo el trébol de Javier Prado fue hecha en las dos gestiones de Ricardo Belmond Casinelli el óvalo de Higuereta el óvalo de los cabitos también fue hecho en la gestión de Ricardo Belmond Casinelli y así varias obras más creo que el óvalo Gutiérrez también estuvo por ahí en la modernización pero son algunas de las obras y parte con buen estímulo también está como lo había mencionado antes Jorge Muñoz el exalcalde de Miraflores que ahora está yendo bueno él entró a la municipal de Miraflores por Somos Perú el partido de Alberto Andrade se salió renunció y ahora está yendo a la municipal de Lima por acción popular también está nuestro recordado amigo Jaime Salinas el hijo del general Jaime Salinas se dio ustedes recuerdan el general que hizo la sonada del 13 de noviembre del 92 para derrocar a Alberto Fujimori lo cual no funcionó y Jaime Salinas es el hijo de este ha sido regidor él está yendo increíblemente con el partido de César Acuña Alianza por el Progreso también tenemos a Dietel Columbus nuestro amigo un comentarista intelectual ex del ex miembro del PPC ha estado varias veces hemos trabajado con Dietel aquí en la municipalidad de San Isidro cuando se desarrollaba como secretario general hoy día Dietel Columbus es el candidato de Fuerza Popular el candidato de Keiko Fujimori a la alcaldía de Lima también se encuentra nuestro gran amigo y recordado amigo Julio Gagó que va con Avanza País él pues recordemos que ha sido parlamentario del Fujimorismo una de sus grandes anécdotas de Julio Gagó es cuando Alberto Fujimori preso en la Dinoes estaba dando una entrevista a Radioprogramas del Perú y él se interpuso en la puerta para que no entraran a cortarle la llamada que hacía Alberto Fujimori a Radioprogramas de una denuncia que tenía en esa época suerte para Julio Gagó también está Manuel Velarde este alcalde es el de San Isidro el que está pintando las pistas el que no quiere que se amplíe la avenida Aramburú con toda esta tuburización que hay de transporte no quiere que se amplíe la avenida Aramburú es más ha mandado a pintar los cruceros peatonales los cambió ya no eran las cebras que es la el icono informativo a nivel mundial de los cruceros peatonales sino que los mandó a hacer con las esfinges de unas personas que caminaban nadie entendía eso pero lo hizo y hace poco le dio las pistas de San Isidro a un artista para que pintara las pistas o los cruceros peatonales con colores imagínense la municipalidad de Lima obviamente imponiendo su autoridad en esta situación ha vuelto a pintar los cruceros peatonales de San Isidro con las rayas blancas correspondientes está Manuel Velarde que va con siempre unidos está Juan Carlos Sure que va con Somos Perú Esther Capuñay que va por unión unidos por el Perú está Alberto Bengolea del PPC está nuestro amigo nuestro gran amigo ex compañero de trabajo en el estudio jurídico Enrique Crospoma ex alcalde de Jesús María la sorpresa que es Roberto Gómez Baca el actual alcalde de Surco está yendo con Vamos Perú bueno y así están los 21 candidatos en la en esta 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 si por ahí está también Guerra García disputando con con unidos juntos por el Perú se llama la agrupación bueno todos estos candidatos han cumplido solamente el requisito de inscripción y después de eso van a hacer la inscripción formal doctor Jorge Manco saconete y le agradecemos por su presencia en el país algo que agregar bueno sí me sorprende la atomización veintitantos candidatos es evidente que esto es una expresión más de la crisis de los partidos que en los partidos políticos y estoy seguro que estos veintiún candidatos participan porque se quieren sacrificar por Lima ¿no? entonces ya sabemos cómo es eso sí porque la verdad que Lima no tiene un mango recuerden que los peajes la principal fuente de dinero y de divisa de la municipal de Lima esté en manos de Odebrecht gracias a Susana Villarán por treinta años señoras y señores acabamos de llegar ya a la culminación del programa continuamos con la programación de Radio Moderna de Radio Moderna de Radio Moderna de Radio Moderna ¡Gracias!